Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amén Comunicaciones te presenta El Santo del Día San Juan Bosco, presbítero y fundador, Padre de la Juventud Dame almas y llévate lo demás Juan Melchor nació el 16 de agosto de 1815 en Castelnuevo de Asti, Italia, en el seno de una piadosa familia campesina. Su padre murió cuando Juan tenía dos años y medio, y su madre Margarita Oshina, a pesar de ser muy pobre y analfabeta, dio a sus hijos una sólida educación cristiana y humana. Dotado de inteligencia, memoria, voluntad y agilidad no comunes. Reunía a otros niños y organizaba juegos con ellos y los interrumpía al toque de las campanas para llevarlos a la iglesia. A los nueve años, Juan tuvo el primero de los 159 sueños proféticos, en el cual se le revelaba su vocación. Se vio rodeado de una multitud de chiquillos que se peleaban entre sí. Él intentó separarlos a la fuerza. Nuestro Señor le dijo No, tienes que ganártelos con mansedumbre. La Santísima Virgen será tu maestra. Ella le indicó Toma tu callado y guía a tus ovejas. Los niños se convirtieron en bestias feroces y luego en mansas ovejas. Quería ser sacerdote y para lograrlo, venció numerosas dificultades, entre ellas la pobreza. A los 16 años, ingresó al seminario de Chierry. Fue ordenado sacerdote en Turín en 1841. Allí comenzó su actividad pastoral con San José Cafazo, quien lo acompañó toda la vida como su orientador y guía espiritual. Su pasión fue la educación de los jóvenes, los más pobres y abandonados, con la ayuda de mamá Margarita. Sin medios materiales dio vida al Oratorio de San Francisco de Sales. Un lugar de encuentro dominical para la alegría, el trabajo y la formación. Su pedagogía es conocida como el sistema preventivo, un método basado en las palabras de San Pablo. La caridad es benigna y paciente. Sufre todo, espera todo y aguanta todo. Sus pilares son la religión, la razón y el amor, que desarrollan la persona en su totalidad, cuerpo, corazón, mente y espíritu, y busca evitar el pecado por un profundo amor a Dios y un santo temor de ofenderle. Don Bosco se caracterizó por su alegría, bondad y amabilidad. Don Bosco, poseía el don de consejo. Fondo la Sociedad de San Francisco de Sales, los Salesianos, y con madre María Mazarelo, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, las Salesianas. Para los laicos creó la asociación de Salesianos Cooperadores, que viven su espíritu en el servicio a la iglesia. Don Bosco encontró la llave que abre el alma del joven a la influencia del bien. Para garantizar la formación integral de los jóvenes, construyó sus propios talleres de aprendizaje, zapateros, sastres y litografía. Acudía numerosos niños y jóvenes al oratorio, entre ellos, Santo Domingo Sabio, que con su docilidad y obediencia, logró ser santo en poco tiempo. Su lema era, prefiero morir antes que pecar. Construyó varias iglesias, la más relevante la Basílica Consagrada, a María Auxiliadora, en Turín. Don Bosco afirmaba que cada uno de los ladrillos eran milagros y gracias obtenidas por Nuestra Señora, en auxilio del pueblo cristiano. Sus tres grandes amores fueron Jesús Sacramentado, María Auxiliadora y el Santo Padre. Don Bosco murió el 31 de enero de 1888, completamente agotado por el arduo trabajo que realizó durante toda su vida. Sufrió persecuciones, oposición a su obra, y fue calumniado. Sus últimas recomendaciones fueron, propagad la devoción a Jesús Sacramentado y a María Auxiliadora, y veréis lo que son milagros, y os espero en el paraíso. Don Bosco nos enseña a mirar la vida con esperanza, con alegría a tener siempre presente a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Donde está Dios, no hay tristeza. Perseverancia Existen dos alas para volar al cielo, La comunión frecuente y la devoción a la Santísima Virgen María son el secreto de la perseverancia y nos ayuda a permanecer en comunión con Dios. Oración por la juventud ¡Oh Dios, Padre Misericordioso! Mira con bondad a las jóvenes generaciones. Siembra en su corazón la semilla de la esperanza, la fe y la caridad, para que te reconozcan a ti, Señor, como la fuente del verdadero amor. Protege a todos los jóvenes que hoy están solos y desamparados. Concedeles techo y pan a los que viven en orfandad y sed tú su alimento y consuelo. Ayúdales a usar sus talentos para el bien. Que florezca en su corazón la bondad y la solidaridad. Infunda en sus corazones es un anhelo profundo de santidad. Que pongan alas a sus metas y tren de aterrizaje a sus sueños. Que nunca se cansen de trabajar en la construcción de un mundo mejor, donde reine la paz, la justicia y el amor. Inspira, Señor, en ellos una tierna devoción a la Santísima Virgen María, Madre de la Juventud, y un profundo amor a Jesús e Eucaristía. Guía cada una de sus acciones para que en todo seas glorificado, conocido y amado. Te pedimos, Señor, que todas las almas proclamen tu grandeza y que toda la humanidad viva la verdadera alegría fruto de la oración para continuar en unión contigo. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y en todo momento. Amén. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos!